¿Dónde, demonios, estás, pichón? Esta cosa se apaga sola ¡Ay, ay, ay! Welcome to Raw Photosh Hola amigos Sean otra vez bienvenidos a Incongruente Games En esta ocasión vamos a subir un pequeño juego de terror llamado Raw Photosh Vamos a la primera Blackwag Pines Este juego es un poquito diferente a los demás porque la historia gira en torno a un bosque donde se presentan algunas criaturas extrañas y nuestro deber es registrar en video a esas criaturas, pero antes también acá nos dice que tenemos que encontrar a tres cuerpos antes de escapar del bosque Las criaturas acá tenemos, dice que tenemos armas que podemos utilizar pero no matar a la criatura solamente la paran un par de segundos así que son un poco inmortales digamos hay ruidos que hacen las criaturas dice pegando de metal Ok, y acá dice que las criaturas también son un poco sensibles a que las graves y que podemos utilizar la linterna como recurso para ver y lo más importante es recordar que la meta la meta es grabar a la criatura y no matarla no sé, ah mira acá está Raw Photosh, lo que necesitamos de grabación para que tengamos pruebas de las criaturas del bosque y estos son nuestro inventario que son baterías para la cámara medicamentos y arma un arma de fuego no sé si recuerden ustedes en la playstation 2 un juego japonés como se llamaba ese de unas niñas con una cámara de fotografía Project Zero Project Zero no sé si tenía otro nombre creo que en japonés era ese Project Zero y ya en occidente creo que era otro tipo de algo tenía que ver con alguna el nombre tenía que ver de otra manera no recuerdo el nombre bueno este es el bosque el misterioso bosque en el cual nos adentramos para descubrir a esas criaturas demoníacas y nuestra arma bueno no nuestra arma es nuestra para comprobar es esta cámara allá hay algo vamos a ver no se ve muy bien no se ve nada prácticamente no sé si sea culpa del monitor pero no lo creo tal vez así es a propósito del juego para dar un poquito esa sensación de estar perdidos en un bosque muy bien vamos a buscar esas criaturas y esos cuerpos muertos y muchas cosas más horribles pero que son necesarias estoy muy malo para el juego de teclado pero bueno esto está no se requiere mucha habilidad verdad es solamente avanzar y ver si algo raro se mueve y grabarlo bueno tratar de grabarlo allí hay una piedra o es una casa no lo sé si ustedes ven algo que se mueve raro avísenme aunque esto se debería hacer mejor en un live stream pero mi internet está a la patada es una piedra creo y no puedo hacer y no puedo hacer transmisiones con 5 megas se para demasiado la transmisión y parece como si no tuviera este como si no tuviera como si tuviera pocos frames se ve así como que salteado la transmisión y entonces pues no es un asco hacer eso no se puede así que lamentablemente no puedo hacer uso de los live stream por culpa de mi internet está muy lento y la solución sería pagar uno pero te prometen no sé 20 megas y te llegan 8 y es muy costoso pagar 20 megas más más donde yo estoy supuestamente ya llegó hicieron una pequeña remodelación de sus ¿se movió algo? no remodelación hay de sus instalaciones mira con la cámara se ve bien chingón pero el problema es que se termina la batería de la cámara y si hago eso después no voy a tener para grabar a la criatura y moriré bueno no moriré pero si la encuentro pues no tendré medios para comprobar que la vi como pie grande que hay muchos videos que dicen que lo vieron pero no ay mamá un cuerpo muerto donde está vamos a ocupar la cámara cuerpo muerto ¿dónde carajos al cuerpo muerto? ¿alguien lo ve? yo no veo nada de cuerpo muerto tiene que estar cerca pero ok ok bueno me contó de todas formas ahí arriba tengo el número de cuerpos encontrados y me contó como si hubiera encontrado uno pero realmente ni idea y eso que ocupé la cámara eh para hacer un pequeño recorrido rápido alrededor y ver si realmente estaba el cuerpo pero pues no lo no encontré nada ahí que es piedras no manches está muy oscuro esto ¿cuánto queda de batería? ok media ok media ¿algo que se mueva? ¿no? ¿nada? ay uy acá está muy oscuro muy buena onda hay que seguir adelante ok ok me ha llegado a un extremo la pantalla y solamente llevo un cuerpo encontrado vamos a ver vamos a seguir derecho creí que algo se elevó al cielo pero creo que fue creo que no fue nada vamos a brincar más piedras más piedras se me va a acabar la batería que fue una pierna una una prenda piedras piedras y Pues verán amigo No encontré nada Y la batería Lamentablemente ya Ah ya está Se ha terminado la batería Vamos a ocupar la otra batería La última que me queda Y el maldito bicho no se digna Aparecer por ningún lado Eso no es bueno Acá está muy oscuro Señores Rayos no se ve nada Un venado Y ahora para donde voy Es el problema Ahí se ve algo Espero que no sea una piedra No es una piedra Pero aquí tiene que haber algo Estoy seguro No es una piedra Pues creo que no Me he equivocado otra vez Pero es que, miren, he atravesado el bosque Y aún no encuentro nada Bueno, un cuerpo Pero hasta ahí No sé a dónde más ir Y sin mapa Pues esto se complica más Voy por la orillita Son como unas piedras aquí Ahí aparece a ver algo Voy a echar un vistazo ¿Esto qué es? No se puede agarrar Esto es un viejo remolque Pero nada sospechoso A ver, por aquí ¿Por dónde vine? Ya me norteé Creo que vine por acá Y ahí no había nada ¿Allá qué será aquello? Vamos a ver Vamos a hacer un pequeño recorrido Con la cámara Ah, ¿ya se ve algo? Bueno, se veía Ya no estoy muy seguro Bosque, bosque, más bosque Vamos a hacer maldiciones Vamos a hacerle Voy a llegar a otro extremo Del bosque este En el cual me he metido Pero aún nada De lo normal Ah, este monstruo Anda dormido No quiere aparecer Aquí está muy oscuro Quién sabe si por acá ande Acá se ve muy bien El horizonte Pero Pero nada de nada Allá Mira, acá se ve muy bien todo Pero no se ve ni una cabaña Nada que pueda ser de interés Allá se ve un poquito Allá se ve algo Una cabaña Creo que sí Por fin Algo Ok, sí Sí, sí Es una cabaña Primera que encontramos Ay, perdón Ay, perdón Es que acaba de caer un bicho Y tuve que ver hacia abajo Ay, ya me perdí Ah, acá está Uh, un bate Font body Ok, otro cuerpo Ahora sí lo encontré Mira Una pila Medicina Dame, dame Oh, compañero Lo siento por ti No tienes nada más Que me puedas dar Creo que no Esta es la casa Vamos a inspeccionarla Hmm Ah, mamá Uy, acá estaba De frente de mis narices Te voy a grabar Desgraciado Ay, ay, ay Ok, ya se fue Vamos a ocupar Nuestro medicamento Que es con el dos No, con el cuatro Ok Nos hemos curado Vamos a ocupar El siguiente Ok Ya está Los vi caminar Uy, mis tecles ¿Cómo están acá? Creo que vi Andar a alguien, ¿no? O fue solamente Mi imaginación Bueno, ¿qué es aquí? Por este camino A ver si lo podemos A ver si lo podemos Ya está Ya te ves, desgraciado Sonríe para la cámara Bitch De hecho correr Por eso decían Por eso decían que eran Un poco Los monstruos Estos eran un poco Sensibles a la cámara ¿Dónde estás ¿Dónde estás condenado? Nada Vamos hacia esa Piedra Oh, se acabó Oh, se acabó La batería Oh, oh Hay un problema Ya no tengo baterías Ya no tengo baterías A ver, ¿con cuál es el? Es con el uno Sí, se acababan Las baterías Compañero Bueno, pues A matazos Sí, eso Ya no tengo baterías Ni tengo medicamentos Todos Eternino Este Espero no encontrarlo Por acá Ahora sin cámara No puedo ver Al horizonte Cosa que Realmente ayudaba Pero se escucha muy bien Cuando está Porque se escuchan Las pisadas de él Como muy rápidas Oh Cuerpo muerto Cuerpo muerto Acá está Una chica Ok, chica ¿Qué más tienes para mí? Oh, necesito baterías Ya tengo tres cuerpos Pues desgracia Mi cámara ya está Acabada No tengo baterías Para la cámara Ya tengo tres cuerpos Acumulados Cosa que ya es Para huir del bosque Pero no tengo las pruebas Y no sé también Cómo salir del bosque Creo que estoy Regresando a la cabaña ¿No? Como que algo está cerca de acá Lo presiento No puede correr No puede correr A ver Con una tecla Con esta Oh, sí Mira Con esta Corre Allá está Alguien Lo vi que se agachó Mira, había sangre Allá abajo Creo Es bueno que no se cansa Ahí está de pie Alguien Mira ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Como yo lo veo? Así es, baby Ay, ay, ay Viene conmigo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Aquí ya estuve ¿No? ¿Aún vendrán detrás de mí? Creo que sí Bueno, viste Que no tengo ya Forma de grabarlo Pues ya queda Mira ¿Y por qué se apagó Mi nocesita? Esta cosa se apaga sola Ay, ay, ay Ah, hay ondas A ver Desgraciado Infeliz Me voy a dar unos cuantos Macanazos Aún me sigue siguiendo Ah, un conejo A ver Por acá tiene que andar Lo voy a enfrentar Lo voy a enfrentar Porque no tengo cámara No me queda de otra Que enfrentarlo Aunque me mate No hay otra opción Más deje que lo encuentre Porque el problema Ah, pensé que ahí estaba El problema justamente Es eso Encontrarlo ¿Dónde? 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 ¿Qué es eso? Mira, mi luz apaga ¿O qué? ¿Se le acabó la batería? ¿O qué? Oh, no, no Mira, se apaga sola Ok, estoy otra vez en la casa Mira, se apaga otra vez ¿O es porque voy en un tipo Como hago o qué? A ver No, ya voy en el suelo Mira, mira Está mal Está mal La lámpara esa Está muy mal De repente Como que se Va Ay, ¿dónde está ahora? Ahora que lo quiero encontrar No sé Digna aparecer Oh, mira Acá no había estado Mira, un conejo Ok Acosto lo trae ¿No? Vamos a esperar un poquito más Ay, 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 ay Acá está Oh, ya se fue Se fue al cielo Rain ¿Dónde está? ¿Dónde demonios Estás Big Chuck Nada Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A izquierda? ¿Derecha? ¿Dónde? ¿Dónde demonios Estás Está cerca Ahí está? Ahí está Ah, tu voy a un fermento Desgraciado Toma 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 No se murió Ya me queda A mí como un golpe Y ya Estoy frito Pero El chiste No es Este Matarlo Sin embargo Como ya me acaban Mis baterías Y no estoy seguro Aunque este Voy buscando Y no he encontrado Más baterías nuevas Pues no me queda De otra Estoy Estoy Estuve acá Muchas veces En esta cabaña El cuerpo Está acá Aún sigue ahí Tirado No hay una pistola Nunca encontré la pistola Ni baterías Extras Y le pego El árbol No El árbol No se Le falta mucho A este juego Está Está interesante A mí Sí me está gustando Sí Bueno La propuesta Sí me gustó Sin embargo Como que aún le falta Mucho a este juego Indie A foto Allá está Allá está Voy a caminar Yo sí lo veo Ahí era perfecto Para grabarlo Pero como les digo Me acabé La batería De la cámara Y ahora Con estas manchas De sangre Enfrente de mí Pues menos Llego a distinguir Ok Llegué a un punto En el que ya no hay nada Ahí que había Una gran piedra ¿Verdad? Vamos a ver La última vez Que lo encuentre Porque de un Arañazo Me manda En otro mundo Pero ya que A ver ¿Dónde estás Amigo? La cabaña Si ya la vimos Vamos a ir por acá Un conejo Malito conejo Bueno Si no lo encuentro Dejaremos hasta acá Este pequeño Gameplay De Raw Photos Para PC Este juego Indie De Epic Games Y Nosotros Nos veremos En algún otro juego Tal vez ya sea Un juego retro O alguna otra clase De juego Porque este amigo Ya no lo encuentro Y está muy difícil De encontrarlo En este bosque De oscuridad Cuerpos Encontré Los tres Que me pedía De mínimo Pero Ahí voy a pensar Que era una criatura Esta Pero Al bicho este Ya no lo encontré Y no lo pude grabar O si lo grabé Creo que si ¿Verdad? Pero no No sé por qué No se registró En mi Photosh Este El avance De la cinta Tal vez lo hice mal Pero no Solamente es De sacar la cámara Y comencé a grabar No tengo que Presionar nada O mira Con el Ay mira Si seré güey Con el de este Con el Con el mouse Podría cambiar rápidamente De De ítem Y apenas me doy cuenta Yo estoy con los teclados Con el Numérico Ahí Presionando A lo bruto Bueno Aquí está Uy Uy Esta me escanto Ok Me ha matado Ahora si Podemos dar Finalizado Este pequeño Gameplay De Raw De Raw Photosh Y nos vemos En otro pequeño Videojuego Amigos Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Gracias.